Hare Krishna, muy buenas tardes. Mi nombre es Govardhanila Das y les doy la bienvenida a un nuevo encuentro virtual de lectura del Bhagavad Gita tal como es, traducido y explicado por su divina gracia Ase Bhaktivedanta Swami Shila Prabhupada. Antes que nada quiero agradecer a Prabhu Chitrak por haberme dado esta oportunidad de estar aquí con ustedes. También mandarle un saludo a Naranarayan que es el encargado de la página. Y hoy, el día sábado, sábado es un día muy especial ya que es el día de la aparición de Shrila Bhaktivinoda Thakur. Y por eso antes de empezar la lectura, Hare Krishna Vaisnava, antes de empezar la lectura vamos a cantar una canción, Aribol Rishi querido, vamos a cantar una canción de Bhaktivinoda Thakur justamente en su día. Es una canción que se llama Jaya Radha Madhava. Así que los invito a que canten en su casa, que mediten los pasatiempos del Señor Krishna y vamos a ir. Jaya Radha Madhava, Jaya Kuncha Vihari, Jaya Radha Madhava, Jaya Kuncha Vihari, Gopichana Balava, Jaya Yogiri Barodhari, Jaya Sodhanandana, Jaya Brachachanaranjana, Ya sudanandana, ya yurachajanaranjana, jamunatirabhanachari, jayokunjabihari. Jamunatirabhanachari, jayokunjabihari, jayokunjabihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramma, Hare Rama, Ramma, Hare Hare. Shri La Bhakti Vinayatakurki, Shri La Prabhupada Ki. Entonces, sean todos bienvenidos nuevamente a un encuentro de lectura del Bhagavad Gita tal como es. Hoy nos toca leer el verso número 6 del capítulo 10 que se llama La Apulencia del Absoluto. Antes de leer vamos a invocar las bendiciones de la Suprema Personalidad de Dios con el siguiente verso. OM NAMO VHAGAVATE VASUDEVAYA OM NAMO VHAGAVATE VASUDEVAYA OM NAMO VHAGAVATE VASUDEVAYA Entonces, el texto que nos toca leer hoy es el texto 6 del capítulo 10 y dice lo siguiente. Muchos saludos Prabhu, sea bienvenido, Rishikesh querido. Entonces, el verso dice lo siguiente. MAHARJAYA SATTA POORVE CHADVARO MANA VASTATA MADVABAMANASA JATA YESHAN LOKAIMAM PRAJA Traducción y significados dados por su Divina Gracia Entonces, la traducción dice lo siguiente. Los siete grandes sabios, y antes que ellos, los otros cuatro grandes sabios y los manus, los progenitores de la humanidad, provienen de mí, nacidos de mi mente, y todos los seres vivos que pueblan los diversos planetas, descienden de ellos. Vamos a leer nuevamente. Los siete grandes sabios, y los otros cuatro grandes sabios y los manus, los progenitores de la humanidad, provienen de mí, nacidos de mi mente, y todos los seres vivos que pueblan los diversos planetas, descienden de ellos. El Señor está presentando una sinopsis genealógica de la población del universo. Brahma es la criatura original que nace de la energía del Señor Supremo, a quien se lo conoce como Hiranya Garba. Y de Brahma, se manifiestan todos los siete grandes sabios, y antes que ellos, otros cuatro grandes sabios, llamados Sanaka, Sananda, Sanatan y Sanatkumar, así como también los manus. Todos estos veinticinco grandes sabios, son conocidos como los patriarcas de las entidades vivientes de todas partes del universo. Existen infinidad de universos e infinidad de planetas dentro de cada universo, y cada planeta está lleno de diferentes variedades de población. Todos ellos nacen de estos veinticinco patriarcas. Brahma hizo penitencias por mil años de los semidioses, antes de que por la gracia de Krishna llegara a percatarse de cómo crear. Luego, de Brahma salieron Sanaka, Sananda, Sanatan y Sanatkumara, después Rudra y posteriormente los siete sabios. Y de ese modo, todos los brahmanas y yatrias nacen de la energía de la suprema personalidad de Dios. Brahma es conocido como Pita Mahá, el abuelo, y Krishna es conocido como Prapita Mahá, el padre del abuelo. Eso se afirma en el undécimo capítulo del Bhagavad Gita, capítulo 11, texto 39. Maharsaya, saptapurve, chadvaro manabastata, madbaba manasayata, yeshan loka y manprayá. Los siete grandes sabios, y antes que ellos, los otros cuatro grandes sabios y los manus, los progenitores de la humanidad, provienen de mí, nacidos de mi mente, y todos los seres vivos que pueblan los diversos planetas, descienden de ellos. Shila Prabhupada Ki. Om Ajana Dimirandasya, Jyananjana Salakaya, Chaksurudmilitanjana, Tashmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhuttale, Shri Mate Ridananda Goswami Niti Namine. Namaste Gruhan Sai Pramananda Madhase Prahupada Pramadaya Dutta Siddhantana Sine. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhuttale, Shri Mate Vaktivedanta Swamini Niti Namine. Namaste Sarasvati Debe Gauravani Pracharine, Nirvishya Shasunyavadipas Chatyade Satarine. Namaste Sarasvati Debe Gauravani Niti Namine. Namaste Sarasvati Niti Namine. día. La mayoría de las criaturas que conocemos en este planeta en donde nosotros vivimos tienen padre y madre. La mayoría. Bueno, hay algunas personas que los conocen, hay otras personas que no, pero la gran mayoría nacen de un padre y de una madre. Muchas veces a uno le surge la idea de querer conocer acerca del origen de la familia de uno, acerca de nuestras raíces, de dónde es que venimos, cuál es el origen de nuestro apellido. Por ejemplo, aquí en este país hay muchos inmigrantes, así que la mayoría de muchos abuelos o bisabuelos han venido de otras tierras. Bueno, en realidad hoy en día todos los países están llenos de inmigrantes. Incluso yo soy inmigrante, porque ahora estoy aquí en Argentina, pero vivo en Chile. Mis hijos son chilenos. Así que muchas veces a nosotros se nos surge la idea de querer conocer, de querer investigar acerca de cuál es el origen de nuestra familia, de nuestro apellido. Y para averiguar, nosotros nos tenemos que dedicar a estudiar nuestro árbol genealógico. Mediante el estudio del árbol genealógico nosotros vamos a poder conocer el origen de nuestra familia, de dónde es que vinieron, de qué ciudad, de qué pueblo, a qué etnia pertenecían. Y aquí, justamente, en el verso que nos toca leer hoy, Krishna, la suprema personalidad de Dios, va más allá de lo que alguna persona quiere conocer, como por ejemplo el origen de mi apellido, el origen de mi familia. Krishna está hablando directamente, como explica Shilaprapa en la primera oración de este significado, el Señor está presentando una sinopsis genealógica de la población del universo. Krishna no nos está hablando acerca de cuál es el origen de tu apellido o a qué tipo de etnia perteneces, no. Krishna nos está hablando acerca del árbol genealógico del universo. Y Él mismo está diciendo, los siete grandes sabios, y antes que ellos, los otros cuatro grandes sabios y los manos, provienen de mí, nacidos de mi mente. Y todos los seres vivos que pueblan los diversos planetas descienden de ellos. Krishna mismo nos está hablando acerca de que Él es el origen de todo. En el Bhagavad Gita, en este mismo Bhagavad Gita, vamos a encontrar otra afirmación donde Krishna dice, Aham Visha Pradapita, yo soy la semilla de todo lo que vive en este mundo. Krishna dice también, Aham Sarvasya Prabhavo, yo soy el creador de todos los mundos materiales y espirituales, todo emana de mí. Y después Brahma, quien es el primer ser creado, dice, Ishvara, para Brahma Krishna, que Él es el Ishvara Supremo, que existe un Ishvara Supremo. Aquí Shilapraupad nombra a Brahma, ¿no? Porque, y Él lo nombra, dice, Brahma es conocido como Pita Mahá, el padre del abuelo. Y Krishna es conocido como Pita Mahá, el padre del abuelo. Brahma es el encargado principal, la persona indicada que elige Krishna, que elige la suprema personalidad de Dios, para poder llevar a cabo su deseo. Por ejemplo, si yo quiero conseguir una casa, primero tengo que tener los recursos para poder adquirir una tierra, o una casa, capaz, ¿no? Pero normalmente la mayoría de las personas siempre adquiere una tierra, ya sea en el campo, la puede adquirir en la ciudad, cerca de la playa, cerca de algún río, en las montañas. Y una vez que las personas tienen su tierra, ellos tienen que tener muchos recursos para poder llevar a cabo su plan, que es la fabricación y construcción de una casa, ellos deben contratar a un maestro mayor de obras, que va a ser el encargado de la construcción de esa casa. Va a ser el encargado de que se manifieste nuestro deseo, que es tener una casa propia, que es liberarnos de ese candado que es el alquiler, imagínense, el alquiler que es una gran cárcel, la gente que tiene que pagar para vivir en una casa. Pero cuando uno tiene los recursos y puede llevar a cabo su sueño de la casa única, ellos tienen que conseguir un maestro mayor de obras, que este maestro mayor de obras no solamente viene él, sino que él viene con todo su equipo. Porque en una construcción no solamente hay que levantar paredes y poner techos, para ese tipo de personas hay un encargado. Después también hay que poner cañerías, hay otro encargado para eso. Hay que poner electricidad, hay un encargado para eso. Hay un encargado que hace los planos. Hay diferentes tipos de jugadores que tienen su papel indicado en ese proyecto, que es la construcción de un hogar para una persona. De la misma manera, la suprema personalidad de Dios, como Él tiene a muchos hijos, Él es el Padre Supremo, así que imagínense la cantidad de hijos que tiene Dios. Él tiene una gran cantidad de hijos que son bastante rebeldes y que no quieren vivir en su hogar. Ellos quieren tener una vida independiente de Dios. Y debido a eso, y como Krishna es muy buena onda, Krishna no es un tirano que castiga a sus hijos y nunca más le habla, no. Krishna es muy misericordioso y Él quiere mucho a sus hijos. Y como Él quiere mucho a sus hijos, Él dice, bueno, ok, tú no quieres estar aquí conmigo, te voy a fabricar un lugar especial en donde tú vas a tratar de satisfacer todos tus deseos. Y es por eso que Krishna, la suprema personalidad de Dios, tiene que manifestar todos estos universos. Y la persona indicada que lleva a cabo el plan de la suprema personalidad de Dios es el Señor Brahma. Brahma, como dice aquí, Pita Mahá, el abuelo, Brahma. Brahma, él nace de una flor de loto que sale del ombligo de Vishnu, que se llama Largo de Akashai Vishnu, si mal no recuerdo. Y cuando Él surge de ese flor de loto y se encuentra ante toda esta pieza vacía, porque en realidad Él se encuentra en una pieza vacía donde no hay absolutamente nada, un espacio vacío. Él mira hacia la derecha, cuando mira hacia la derecha le surge una cabeza al costado. Él mira hacia el otro lado, le surge otra cabeza para ese lado. Mira, al norte, al sur, le surgen cuatro cabezas, donde Él puede observar todo lo que... Y no hay nada, no hay absolutamente nada. Pero Él llega a escuchar, a percibir una vibración. Y esa vibración, Él puede entenderla como tapá, tapá, tapá. Tapá significa penitencia, austeridad. Como Él es muy inteligente, dice, bueno, si me están diciendo tapá, tengo que hacer austeridades. Entonces, como dice Shilapraupada aquí, en este significado, que Brahma hizo penitencia por mil años de los semidioses. Acá dice, todos ellos nacen de estos veinticinco patriarcas. Brahma hizo penitencia por mil años de los semidioses, antes de que por la gracia de Krishna llegara a percatarse de cómo crear. Mil años de los semidioses. Shilapraupada explica en el Srimad Bhagavatam que una noche de los semidioses son seis meses de nuestros años, de nuestra vida, seis meses nuestros. Imagínense, mil años de los semidioses es una gran cantidad de tiempo, muchos años. Y Él, después de esos mil años de austeridad, de esa meditación, Krishna se le revela en el corazón y le imparte todo el conocimiento necesario, todas las herramientas que Él necesita para poder llevar a clavo el plan que es el fundar todo este universo, el crear todo este universo. Krishna se lo imparte directamente en el corazón. Este tema del que yo les estoy hablando ahora, que es el tema de la creación, es un tema que yo se los estoy hablando muy por arriba. Pero yo los invito a ustedes, si a ustedes les interesa conocer más acerca de este tema, que se dediquen al estudio del Srimad Bhagavatam, en el segundo canto y tercer canto, ahí se habla especialmente de este tema, que es un tema muy hermoso para conocer, que todo devoto debe conocer, pero que justamente en este tiempo que tenemos ahora, y como quiero hablarle de varias cositas, no alcanzaríamos en explicarlo. El Srimad Bhagavatam, el Bhagavad Gita es hablado por Krishna, a su devoto Arjuna, es la suprema personalidad de Dios mismo hablando, y el Srimad Bhagavatam son los devotos de Krishna, hablando de Krishna. Es el testimonio de la vida de grandes devotos de Krishna, desde el inicio, a través de una maldición que recibe Maharaj Pariksit, por un brahmana llamado Shringi, él debe morir luego después de siete días, entonces él se retira al Ganges, y él recibe enseñanzas e instrucciones de Sukhadev Goswami, que es el hijo de Vyasadeva. Y Sukhadev Goswami, mediante historias, mediante, le va narrando la vida de grandes devotos, que ellos a lo largo de toda su vida, ellos siguieron al pie de la letra el mensaje de la suprema personalidad de Dios, son el ejemplo perfecto para poder entender que el mensaje de Krishna es seguro, es original, y que nos prepara para poder trascender ese momento que todos nos va a tocar, que es el abandonar el cuerpo. Entonces, para todas aquellas personas que deseen conocer más a fondo el proceso de la creación, los invito a que conozcan el Srimad Bhattam, que es un librazo que no los va a defraudar, que está lleno de conocimiento, lleno de sabiduría, y los significados de Shila Prabhupada los van a iluminar y los van a ver con ojos trascendentales este conocimiento. Entonces, volviendo al significado, al verso que nos toca leer hoy, aquí Shri Krishna empieza con los siete grandes sabios, los siete grandes sabios, y antes que ellos, los otros cuatro grandes sabios, los manus, y los manus, provienen de mí. Uno se podría preguntar, ¿quiénes son estos siete grandes sabios? porque Shila Prabhupada, en su significado, él no nombra ningún nombre, él solamente los describe como los siete grandes sabios. Pero, si nosotros queremos saber quiénes son, por ejemplo, yo conocía algo acerca de los siete grandes sabios, y preguntando e investigando un poquito, llegué a conocer sus nombres. Y los siete grandes sabios son, Bri, Vajishta, Anguira, Atri, Pulatsia, Pulaja, y Kratu. Ellos son los siete grandes sabios, que son las personas indicadas para poder establecer el orden, para poder establecer los principios religiosos, para poder, que forman parte del equipo de Brahma. Son todos hijos directos de Brahma, y cada uno de ellos tienen una ocupación especial. Y, por ejemplo, para darle una pasadita a algunos de estos nombres, que quizás algunos de ustedes los conocen, o quizás no, por ejemplo, Brigu, Brigu, que es hijo del señor Brahma, una vez a Brigu, le surgió la duda, acerca de cuál de las tres deidades principales, que son Brahma, Shiva, y Vishnu, era la suprema personalidad de Dios. Brahma se dedica a la creación, como estábamos hablando ahora. Vishnu es el que mantiene, y Shiva es el que destruye. Entonces, a Brigu Muni, a este gran sabio, él estaba pensando, ¿cuál de esas tres es la suprema personalidad de Dios? Él estaba con esa duda, y quería saber, ¿quién es la suprema personalidad de Dios? Voy a investigar. Y entonces, él, lo que se le ocurrió, es ir a la casa de los planetas de estas tres deidades, y por su propia visita, darse cuenta de quién era la suprema personalidad de Dios. Entonces, él primero va a Brahma Loca, donde está el señor Brahma, su padre, y él va a visitar a su padre, y cuando uno va a visitar a sus padres, uno normalmente saluda, hola mami, hola papi, ¿cómo estás? Uno le da un beso, un abrazo, te traje, no sé, un pastelito, te traje unas rosas, algún regalo, uno siempre llega con felicidad, porque es un placer ver a nuestros padres, ¿no? Pero, como Brigu tenía un plan, él fue a ver a Brahma, y cuando él llegó a su planeta, no le dio el debido respeto, a que se tenía que dar. Primero porque era el padre, y después porque era Brahma. Así que él no le dio ningún respeto a Brahma. Él llegó, y Brahma lo vio, y dijo, pero, por lo menos, buenos días, hola, ¿qué tal? No, no, no le dio absolutamente ningún respeto. Y Brahma se enojó. Brahma se enojó al punto de que quería castigarlo. Y entonces, estuvo a punto de castigarlo, pero Brigu salió, salió volando de ahí. Se fue, huyó, huyó del castigo de su padre. Entonces, de ahí fue al planeta del señor Shiva. Fue al planeta del señor Shiva a verlo, que es su hermano el señor Shiva. Y entonces, cuando él llegó al planeta del señor Shiva, el señor Shiva lo vio, y corrió a abrazarlo. Corrió a abrazarlo, porque se puso contento de que su hermano lo había venido a ver. Y cuando lo quiso abrazar el señor Shiva a Brigu, Brigu le dijo, pero no me toques, estás lleno de cenizas. El señor Shiva siempre tiene en su cuerpo ceniza, del crematorio. No me toques que tienes todas esas cenizas y me vas a contaminar. Y el señor Shiva se puso muy iracundo. Se puso tan iracundo que agarró su tridente y dijo, te voy a cortar la cabeza. Y entonces, Brigu tuvo que tomarse el primer taxi que estaba en la puerta. Salió de vuelo de ahí. Le quedaba solamente Vishnu. Entonces fue para los planetas Vaikunta. Fue para los planetas Vaikunta y estaba Vishnu recostado con la diosa Lakshmi en Anantayesha. Y él llegó y antes de que Vishnu se levantara, Brigu fue y le pegó una patada en el pecho a Vishnu. Brigu Muni fue y le pegó una patada en el pecho a Vishnu. En ese preciso momento Vishnu no fue como los demás de enojarse. Al contrario, Vishnu dijo, mi querido Brigu, déjame hacerte masajes en tus pies, seguramente te has lastimado con lo fuerte de mi pecho. Y en donde él le pegó la patada a Vishnu, ahí le quedó una marca que es donde Vishnu tiene su joya preferida. En ese preciso momento Brigu se dio cuenta de que Vishnu era la suprema personalidad de Dios. Entonces, Sastapakarishis son los siete Rishis. Brigu es uno de ellos para que tengamos un poquito de idea de quién era Brigu, uno de los siete grandes sabios. Después, Vajishta. Vajishta es un gran sabio, un gran sabio, que él juega un rol muy importante en el pasatiempo del señor Ramachandra. Maharaj Dasarat era el rey, tenía tres esposas, tenía un reino bello, 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 y él necesitaba tener un descendiente porque lo que más desean los reyes es tener buenos descendientes, buenos hijos, mayormente hombres, que sean los que lo van a seguir con su reino. Y entonces, él necesitaba tener un heredero de su reino, entonces, se dirigió a Vajishta, Vajishta Muni, que en ese entonces era su sacerdote, este Brahmana renunciante, Azeta, hijo de Brahma, y le dijo a Vajishta cuál era su deseo, el deseo era tener un heredero, entonces Vajishta realizó un Ashmaveda Yagya, que es un sacrificio que se hace con caballos, invitó a los grandes reyes vecinos, y él realizó un gran Yagya, del cual se dice que del fuego de sacrificio salió una llamarada, y toda esa llamarada se fundió como en un vaso, en un vaso de néctar, y ese vaso de néctar Vajishta se lo pasó a Dazarat y Dazarat se lo pasó a su esposa que se llamaba Kaujali, Kaujali era la principal, la principal de ellas, y le dijo ahora tú debes beber esto y vas a tener un heredero para tu trono, Kaujali como era una reina muy buena, muy misericordiosa con las otras esposas, le dio un poquito a Sumitra y le dio un poquito también a Kekeji, entonces de Kaujali nació Ramachandra, de Sumitra nació Lakshman y Satrunya, y de Kekeji nació Bharata y ese es el famoso Vajishta, a él se le debe mucho debido a que él realizó ese sacrificio que hizo que Maharaj Dasarat pueda tener un heredero y que la suprema personalidad de Dios pueda descender a este planeta a realizar sus eternos lilas como Sitaran y Lakshman y después los que siguen son Anguira Atri Pulatsia Pulaja Kratu que son grandes sabios grandes sabios no conozco mucho sobre ellos pero hay algo que es que consultando con varios devotos ellos me dijeron aparte de esos siete grandes sabios también a esos siete grandes sabios se les se les se les se les suma tres grandes sabios más y esos tres grandes sabios más son Vishwamitra Yama Agni y Kashiapa y justamente Vishwamitra y Vashista ellos tienen una relación que en Vishwamitra y Vashista ellos tuvieron una relación un poco explosiva al principio pero luego después se convirtieron en amigos y realizaron muchos grandes sacrificios por ejemplo Vishwamitra Vishwamitra antes de ser un sabio antes de ser un gran Rishi él era un rey un rey que gobernaba que gobernó por miles de años en esa época ellos vivían miles y miles de años cien mil años y entonces él gobernó durante diez mil años y en una de su de su en esa época él agarró su ejército y se fue una campaña los reyes siempre armaban campañas cuando estaban cortos de recursos cuando querían seguir conquistando más tierras tener más expandir su reino entonces Vishwamitra como era un rey que tenía mucho deseo de crecimiento él agarró su gran ejército agarró sus cien hijos y dijo nos vamos a ir de campaña y vamos a conquistar a todo a cualquier reino que se nos cruce en el camino y entonces él empezó su campaña y llegaron a un lugar paradisíaco que el Ramayana lo describe como una tierra celestial cerca de los Himalayas donde ahí había bellos lagos llenos de flores muchas piedras y ahí es donde vivía una gran cantidad de Rishis y el líder de todos estos Rishis era Vashishtha Vashishtha Muni entonces Vishwamitra cuando lo ve al sabio cuando se entera de que él es el líder lo va a saludar le ofrece sus reverencias y Vashishtha queda muy satisfecho con su presencia intercambian muchas conversaciones y como el deseo de Vishwamitra era conquistar tierras y todo ese tipo de deseos que tienen los políticos él después de un tiempo se quería ir de ahí porque ahí estaba todo bien pero él no era lo que en ese momento él buscaba pero Vashishtha Muni deseaba mucho su compañía y le dijo pero tú debes quedarte aquí un tiempo quédate conmigo un tiempo yo voy a alimentar a todo tu ejército a tus 100 hijos no les va a faltar absolutamente nada y Vishwamitra quería no me quiero ir no queremos seguir con nuestra campaña pero al final lo convenció y Vashishtha él tenía una vaca que se llamaba Subala que era una vaca celestial y esta vaca celestial bueno justo me estoy acordando de otra historia que está en el Mahabharata que los invito a que estudien también en relación al abuelo Vishmadeva y los siete vasos pero esa es otra historia bueno pero contándole lo que pasó con Vishwamitra y Vashishtha Vashishtha tenía esta vaca y él le dijo a su vaca Subala mira yo quiero que tú complazcas todos los deseos que ellos tienen quiero que le des toda la comida que ellos necesiten y esta vaca de su cuerpo hizo manifestar una gran cantidad de comida imagínense esta era una vaca milagrosa que manifestaba todo lo que quería entonces le entregó se dice que le entregó grandes platos ricos deliciosos dulces salados que hizo creó un lago de yogur un lago de jugos exquisitos y todo el ejército y los cien hijos de Vishwamitra quedaron muy satisfechos quedaron muy satisfechos y bien alimentados y estaban así pero estaban recontra felices como lo estaban tratando pero Vishwamitra que él tenía un poquito de de picardía vio a la vaca y se puso un poco envidioso y dijo esta vaca me vendría bien en mi reino fue lo mismo que le pasó a una de las esposas de los vallos que quiso tener esa vaca también una vaca especial entonces él le dijo a Vishwamuni le dijo querido Vishwamuni yo creo que esta vaca me vendría perfecto en mi reino ya que como tú sabes yo soy rey y tengo que complacer a mi a mi pueblo ¿por qué no me la entregas? así yo le doy placer a mi pueblo y Vishwamuni estaba muy apegado a esa vaca debido a que la vaca lo ayudaba a él en todo lo que él necesitaba o sea la única riqueza que él tenía era su vaca con él con esa vaca él tenía todo lo necesario que necesitaba para hacer sus yaguias sus ceremonias y entonces él le dijo no yo estoy muy apegado a mi vaca y no te la puedo entregar ella es como mi hija estamos siempre unidos y somos un buen equipo no te la puedo entregar y entonces Vishwamuni se puso muy enojado porque él era un rey y no estaba acostumbrado a que le digan no a nada y él le dijo mira yo soy un rey y lo natural es que si hay algo que yo quiero lo cojo y si no lo si no lo obtengo si no lo obtengo lo obtengo a la fuerza y como ves tengo un gran ejército si tú no me quieres entregar de buena onda tu vaca te la voy a zapcar entonces vallista dijo you decide tú puedes hacer lo que desees haz lo que quieras si tú quieres llevártela y entonces Vishwamitra agarró llamó a sus cien hijos y le dijo nos vamos a llevar a la vaca y empezaron a llevarse a la vaca se quisieron llevar a la vaca y la vaca que la vaca era una gran personalidad no solamente entregaba cosas sino que era una persona sabia en cuerpo de vaca le dijo a vallista pero vallista que me estás haciendo me estás dejando raptar por estos soldados me vas a dejar a mi sola como vas a dejar que me rapten y vallista como él era una persona muy sabia y sabía que su bala ella podía hacer lo que quería si te voy a dejar y entonces cuando los cien hijos de Villuamitra se quieren llevar a la vaca su bala del cuerpo de su bala se manifiesta todo un gran ejército de guerreros poderosísimos que empieza a matar a todo el ejército de Villuamitra los empieza empieza a arrasar con todos empieza a arrasar con todos al punto que destroza a todo el ejército y mata a todos sus cien hijos en ese momento Villuamitra completamente solo queda desconcertado como es posible esta vaca es poderosísima y él le ofreció perdón a vallista y vallista como era una persona muy sabia le dijo no hay ningún problema sigue tu camino pero Villuamitra quedó muy mal pegado por eso entonces se fue se fue y se dedicó a hacer austeridades grandes penitencias grandes penitencias porque él había perdido absolutamente todo la riqueza de un rey es su ejército sus hijos si no tiene ejército si no tiene hijos no puede ser rey entonces él se dedicó a hacer grandes penitencias se dice que en invierno él se metía adentro del lago así a meditar y en verano él ponía fuego alrededor para seguir meditando super super austere se alimentaba solamente de aire solamente poderoso espiritualmente se estaba volviendo debido a las tapacias debido a las austeridades y entonces luego de un largo periodo de penitencias él se le manifestó el señor Shiva se le manifestó el señor Shiva y el señor Shiva le dijo mi querido Vishwamitra ¿qué deseas? ¿en qué puedo complacerte? y el señor Vishwamitra le dijo al señor Shiva mi deseo es que tú me des el secreto del maneje de todas las armas de todas las armas divinas de todos los astras no solamente el Pashupata que es tu astra sino también el Agni Astra el Vayu Astra el Vishnu Astra y el señor Shiva dijo que así sea le entregó y desapareció inflado de orgullo inflado de orgullo así de Shatria Vishwamitra se dirigió a la ermita de Vashishtha se dirigió a la ermita de Vashishtha y lo empezó a atacar con diferentes tipos de astras todos los animales todos los sabios que vivían ahí cerca de donde él estaba salieron de vuelo corriendo así le decían Vashishtha que es lo que sucede y Vashishtha dijo tranquilos no pasa nada y él se levantó y solamente con su bastón con un bastón nada más salió a la puerta de su ermita y ah así que eres tú que vienes a mostrar que vienes a mostrar querido Vishwamitra y Vishwamitra lo empezó a atacar con todos los grandes astras que él conocía con los más poderosos con los más poderosos astras lo empezó a atacar 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 y Vashishtha solamente con el palo con su bastón estaba parando a todos los astras los astras son bombas nucleares y hay astras que son especialmente para la destrucción del planeta hay astras que son terribles y que si se usan en gran cantidad pueden destrozar todo entonces cuando pasaba todo esto aquí todos los semidioses se pusieron muy preocupados y dijeron no acá abajo hay una pelea terrible y están usando todos los astras y en cualquier momento va a explotar todo y ellos le dijeron a Vashishtha por favor Vashishtha para con toda esta locura porque si no vas a destrozar todo y entonces Vashishtha paró y en el momento que Vashishtha paró Villomitra se dio cuenta y le dijo ni con todos los astras divinos puedo destrozar el poder de Brahmana que tienes tú y Vashishtha nuevamente nuevamente como era tan sabio lo perdonó lo perdonó y le dijo no hay ningún problema no hay ningún problema ve y hace tu vida él se fue nuevamente se fue nuevamente a hacer austeridades más penitencias más penitencias se volvió poderoso se volvió poderoso pero no tan poderoso como para destrozar a Vashishtha pero se volvió poderoso y en esa misma época Vashishtha empezaba a trabajar para el reino Dasarath para el padre de Rama lo que conté al principio de Vashishtha y de Ramachandra todavía no había acontecido pero iba a acontecer en un futuro y en ese momento él se va para el reino de Maharaj Dasarath y en esa época había un rey que se llamaba Triyanku y este Triyanku era un rey muy ambicioso y él quería ir a los planetas celestiales pero sin realizar penitencias sin realizar yaguias o sea yaguias sí pero sin realizar lo normal que se que se realiza para ir a los planetas celestiales y entonces él fue a hablar con Vashishtha este rey que se llamaba Triyanku y le dijo Vashishtha mi deseo es que hagamos un sacrificio por el cual yo me pueda ascender a los planetas celestiales y Vashishtha lo mira y le dice pero eso no es posible si tú quieres ir a los planetas celestiales tienes que realizar austeridades tapacias actividades religiosas y al abandonar tu cuerpo ahí sí tú puedes ascender a poder nacer en los planetas celestiales yo no puedo hacer eso y entonces este Triyanku queda muy enojado con la respuesta que le da Vashishtha y él se dirige a Vishoamitra porque él ya sabía de que Vishoamitra y Vashishtha tenían una lucha constante una lucha constante una lucha de miles de años en esa época la gente vivía miles de años entonces él se dirige a Vishoamitra y le dice Vishoamitra me gustaría hacer esto fui a hablar con Vashishtha Vashishtha no quiso hacerlo pero creo que tú vas a poder lograrlo y entonces él Vishoamitra acepta hacer este Yagya realizan el Yagya puede ascender este caballero a los planetas celestiales pero cuando está a punto de entrar a los planetas celestiales Indra en la entrada le dice pero tú no puedes entrar aquí fuera de aquí aquí solamente entras después de hacer penitencias aquí entras solo después de hacer austeridades y actividades religiosas entonces Triyanku cae nuevamente a este mundo y Vishoamitra lo recibe pero Indra como sabía que Vishoamitra estaba realizando muchas austeridades sabía que era poderoso Vishoamitra baja directamente a hablar con no Indra baja directamente a hablar con Vishoamitra para decirle que no era correcto lo que estaba haciendo pero Vishoamitra como era un Yatria él tenía mucho orgullo y le dijo a Indra pero que me estás diciendo estás faltando el respeto a mi palabra si yo le dije a él que él podía ascender entonces Indra se puso muy miedoso y dijo ok ok fantástico y pudo pudo llegar a los planetas celestiales este Triyanku pero luego de que un brahmana un gran sabio hace un gran sacrificio o entrega una maldición él pierde mucho yakti cuando él pierde mucho yakti él tiene que nuevamente empezar a hacer austeridades y penitencias para poder llenarse de esa energía espiritual entonces como Indra sabía de que este caballero Vishoamitra había hecho este yagya y que luego de haber hecho este yagya iba a quedar bastante débil él dijo ya sé cómo podemos liberarnos de este Vishoamitra porque él tenía miedo porque a lo largo de toda la literatura védica se cuentan casos de personas que mediante las austeridades y las penitencias lograron muchos beneficios al punto de derrocar a Indra o matar a semidioses y es por eso que los semidioses siempre le piden a Krishna para que baje y mate ese demonio entonces a Indra se le ocurre la idea de mandarle a una psara para que lo agite y para que lo desvíe desde su posición en la que se encontraba si él se desviaba de esa posición él iba a perder fuerza y no iba a ser un peligro para los semidioses entonces a la persona indicada que envía Indra es a Menaka y Menaka desciende y justo en esa época Villamitra estaba meditando debajo del agua Menaka desciende y se mete en el agua y con el agua toda transparente y mojada y con el tintineo de sus tobilleras rompe la meditación de Villamitra y Villamitra como la ve tan hermosa como la ve como una diosa él dice wow tú debes quedarte aquí conmigo y te puedes quedar aquí en mi ermita y como yo soy un sabio que no me muevo por las leyes de este mundo no me va a afectar en nada y se quedó 100 años 100 años con con Villamitra después de esos 100 años que pasaron como un instante Villamitra se dio cuenta y dijo wow he desperdiciado 100 años solamente por disfrutar de tu belleza en ese momento Menaka le agarró mucho miedo porque dijo wow ahora este sabio me va a maldecir y vaya a saber la maldición que me da pero no Villamitra le dijo he descuidado mi vida espiritual debido a tu belleza así que te pido por favor que te marches márchate de aquí por favor y entonces se va y Villamitra sigue sigue con sus penitencias Villamitra estaba determinado a volverse un Rishi a volverse una persona así avanzada un Yogi renombrado por todo el universo y entonces Indra nuevamente le manda otra Apsara de nombre Ramba Ramba se llamaba esta señorita y cuando Indra le envía a esta Apsara Villamitra se da cuenta y dice no dos veces no me va a pasar y tú me quieres cautivar yo te voy a maldecir y la maldijo la maldijo a que nazca a que viva se transforme en una piedra durante mil años y ahí siguió con su meditación se volvió tan poderoso tan poderoso que todos los semidioses dijeron este Villamitra no lo podemos parar con nada es imposible pararlo tenemos que buscar una solución entonces fueron a hablar con Brahma fueron a hablar con el señor Brahma y Brahma como es el padre de Vallista se dirigió a donde estaba Villamitra se dirigieron los dos se dirigieron los dos y le dijeron ya está Villamitra ya te has transformado en un gran Rishi ya eres aceptado por toda la comunidad de Rishis como un gran sabio basta de basta de pleitos Vallista en ese mismo momento lo bendice tú ya eres un gran sabio en ese mismo momento Villamitra se se da cuenta de todo lo que había hecho y le brinda oraciones le brinda reverencias y dice muchas gracias y ahí se vuelve nuevamente amigo de de Vallista y Villamitra es bueno se dice que es otro más de los Sastaka siete grandes sabios pero Villamitra es el es el que hizo el arreglo para que el señor Ramachandra se case con Sita Debi así que van de la mano esa es otra historia también larga que lleva otro tiempo y entonces esos son los siete grandes sabios solamente le estuve hablando de tres nada más pero los otros los pueden averiguar ustedes los pueden conocer ustedes y luego también aquí en este verso nombra a los cuatro kumaras el señor Brahma como ya les dije él tenía que armar su equipo para poder llevar a cabo el deseo de la suprema personalidad de Dios y él entonces él crea estos cuatro kumaras y le dice ustedes tienen que dedicarse a crear prole a poblar el universo pero los cuatro kumaras como eran grandes sabios y sabían que venía detrás de ese gran servicio que es poblar el universo crear prole reinos hijos esposas todo ese tipo de enredos ellos no querían saber nada ellos dijeron no nosotros nos vamos a dedicar al estudio analítico de la filosofía de los vedas nosotros no vamos a hacer lo que tú nos dices y cuando él le dice eso a su padre como se ponen sus padres cuando les decían les da una orden y ustedes no querían hacerlo bueno mi papá se ponía como loco entonces Brahma también se puso así se puso iracundo se puso tan iracundo que entre medio de su ceja así de acá de acá en el medio le salió una manchita esa manchita fue creciendo y de ahí se manifestó el señor Shiva el señor Rudra todo por 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 la ira del señor del señor Brahma en el Bhagavad Gita Krishna nos enseña cuando es que él desciende y por qué es que él desciende y por ejemplo ya que estamos hablando de los cuatro de los cuatro kumaras los cuatro kumaras debido a que ellos habían dedicado al estudio analítico de toda la filosofía de todo el conocimiento ellos habían escuchado también las palabras de su padre que las palabras de su padre en relación a Krishna es el Brahma Samhita y ellos habían escuchado de que Ishvara Paramakrishna Satchidananda Vigraha que existe un controlador supremo así que tiene un cuerpo trascendental lleno de bienaventuranza y conocimiento y que además Chintamani Pracarasat mayor él tiene un reino en el cual es de piedra de toque donde cada palabra es una canción cada paso es una danza Krishna está ahí rodeado de todos sus amigos los cuatro kumaras habían escuchado acerca de esto y muchas veces uno escucha a sus padres y no le da importancia pero en algún momento de la vida uno se acuerda de algo que le dijo a su padre y uno dice sí en realidad el viejo tenía razón y eso fue lo que pasó con los cuatro kumaras a ellos les vino las palabras de su padre y dijeron no pero nuestro padre ha dicho esto que existe un controlador supremo que tiene un planeta lleno de felicidad tenemos que ir a verlo a él y entonces ellos se dirigieron a los planetas Vaikunta para ver a esa persona de la cual su padre él había hablado tanto Krishna cuando él habla en el Bhagavad Gita que él viene a proteger a sus devotos y viene a establecer los principios religiosos eso lo habla así acá pero muchas veces Krishna como es la persona suprema él tiene deseos de hacer otro tipo de actividades más que solamente presentar principios religiosos y proteger a sus devotos y es la de la de pelear a Krishna le gustan mucho las peleas y de vez en cuando Krishna desea bajar a este mundo a darse un par de golpes desea venir a a dar una buena pelea porque a Krishna le gusta a los hombres en general siempre le gustan las peleas le gusta el boxeo le gusta porque es algo natural a Krishna le encantan las peleas y como Krishna deseaba deseaba darse unas buenas peleas Krishna hizo todo ese pasatiempo con los cuatro kumaras porque los cuatro kumaras van a los planetas a Vaikunta y ellos quieren entrar pero como en todo gran palacio siempre hay un portero cuando ellos llegaron a los planetas Vaikunta se encontraron que habían unos portales bellos gigantes y habían dos guardias y entonces ellos quisieron entrar pero los guardias le dijeron no aquí no entras aquí solamente entran los devotos de Dios los que tienen amor por Dios y estos brahmanitos porque se dice que los cuatro kumaras no crecen más de cuatro años tres años no sé bien exacto eran chiquitos pero bastante iracundos entonces ellos se pusieron muy iracundos con estos guardias y le dijeron pero que nos estás diciendo nosotros somos hijos de Brahma el creador te vamos a maldecir y como Krishna está en el corazón de todos Krishna sabía lo que estaba pasando en la puerta de su casa Krishna sentía todo el pleito que estaba ahora mismo pasando en la puerta de su casa y Krishna se presenta ante los cuatro kumaras y los cuatro kumaras ya habían dicho ya la maldición y la maldición era de que ellos van a nacer en este mundo en este mundo de los hombres y Krishna por misericordia él le dice bueno ellos van a nacer pero van a nacer para pelear contra mí y entonces es por eso que aparece iranyaksha iranyakashipu ravana y kumbakarna y después el otro nacimiento no me lo acuerdo así que si alguien se lo acuerda lo pone en los comentarios y en ese momento aribol y en ese momento es cuando los cuatro kumaras pueden tener el darshan de la suprema personalidad de dios y ellos sintieron la fragancia que emanaba de las hojas de loto de los pies de la suprema personalidad de dios y ahí ellos se dieron cuenta de que Krishna es tu Bhagavan Swayan Krishna es la suprema personalidad de dios entonces este es un verso que yo me fui por las ramas y me puse a hablar acerca de todas estas grandes personalidades pero es para que nosotros nos demos cuenta de que nosotros descendemos de de grandes personalidades primero somos hijos de Krishna somos hijos de dios y como se dice en este mundo que hay que hacer valer el apellido nosotros también tenemos que hacer valer nuestro árbol genealógico todas aquellas personas que son devotos sinceros que han tenido su segundo nacimiento ya forman parte de toda esta gran sucesión de personas santas y es por eso que es deber de todos nosotros que estamos practicando este proceso de conciencia de Krishna ser un fiel ejemplo de todos esos grandes santos que vienen de todo nuestro árbol genealógico pero no el material sino el espiritual tenemos que ser fieles representantes si nosotros somos fieles representantes este conocimiento siempre se va a mantener intacto nunca se va a desvirtuar el discípulo sigue al maestro el discípulo sigue al maestro el devoto sigue votos y de esa manera todo se mantiene intacto perfecto entonces hoy les conté acerca de todas estas grandes personalidades para darnos cuenta de todo el linaje espiritual que nosotros tenemos justo hoy es el día de la aparición de Bhakti sino a Takti nuestro gran sería Taktar Abuelo espiritual el padre de Bhaktisidanta Sarasvati y Bhaktisidanta Sarasvati el maestro espiritual de Shila Prabhupada y Shila Prabhupada el maestro espiritual de nuestro maestro espiritual nosotros formamos parte ya de esa cadena de sucesión discípular entonces nosotros tenemos que tornarnos buenos representantes de nuestro maestro espiritual nosotros tenemos que tornarnos personas que si nosotros seguimos lo que decía este santo lo que decía aquel santo y nosotros seguimos con ese mensaje el mensaje es que nos volvamos serios que nos volvamos estudiosos que nos volvamos humildes respetuosos siempre refugiándonos en el santo nombre del señor las historias que le conté hoy también es para que nos demos cuenta de que el orgullo no nos lleva a ningún lado que la humildad es lo que nos va a abrir la puerta a la felicidad la puerta hacia la felicidad espiritual otro camino no hay el camino espiritual es un camino que tenemos transitarlo sin deseos materiales por algo es espiritual al espíritu no se lo puede agarrar con la materia para alcanzar al todo hay que dejar todo esa es una frase que me encanta que la dijo un santo católico para alcanzar al todo hay que dejar todo todos los malos hábitos todas las malas costumbres estudiar la filosofía la literatura para darnos cuenta porque esta literatura este conocimiento es 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 el mensaje perfecto para darnos ¿cómo se dice esa palabra? es el testimonio perfecto de personas que practicaron este proceso que tuvieron problemas en su vida espiritual pero que nunca bajaron la guardia que siempre siguieron luchando que siempre estuvieron aferrados a los pies de su maestro espiritual a las trascendentales palabras de la suprema personalidad de Dios Krishna a las instrucciones de su devoto puro Shila Prabhupada y así es la vida espiritual la vida espiritual está plagada de cosas bellas pero las cosas bellas no son fáciles de ganar así que si alguien quiere dar alguna opinión hacer alguna pregunta este es el momento ojalá que se haya escuchado si no los paso a saludar a todos los devotos Miguel te mando muchos saludos Rishi querido un abrazote Rishi siempre me ayuda cuando cocino en Santiago así que les mando mis reverencias a todos los devotos que tengan un bello día sábado no se olviden nunca de Krishna sean buena gente y las puertas del cielo se les van a abrir de par en par Arigod mis reverencias todas las glórias de Sashila proclam Gracias.